que tal amigos como estan? yo soy andy o gous o guimarme y esta vez volvieron ver en el titulo les traigo un nuevo truco dinero infinito totalmente bestial el mejor truco funcionando en estos momentos en jeta 5 por lo cual yo espero que puedas dejarme un like suscribirte para mas contenido parecido a este pinchando el botoncito rojo que se encuentra debajo de este video y tambien puedes darle a la campana de notificaciones para recibir todos los videos que suba y que seas el primero en ver estos trucos de dinero vale y pues nada este truco ya es un truco bastante conocido ya que el dia de ayer se hizo muy viral ya que es un truco como dije super facil y en tan solamente 30 segundos un minuto conseguiremos 200 mil dolares por lo cual es una bestialidad y ademas de esto es un truco sin ayudas y sin esperas vale y pues nada lo que tenemos que hacer para este truco es estar en una sesión de jeta 5 online como siempre tenemos que hacer para todos los trucos no entiendo ni porque dije eso entonces pues nada despues de que estemos en la sesión de jeta 5 presionamos el boton de estar jeta 5 online actividades jugar una actividad apenas que estemos en jugar una actividad le tenemos que buscar creadas por roestar nos vamos a carreras y tenemos que buscar la carrera que se llama en las carreras vale justamente asi se llama la carrera en las carreras vale apenas nos metamos a la actividad vamos a ver que nos van a meter con un monton de gente y si no nos mete con tanta gente pues esperamos a que las personas se unan vale pero como dije en tan solamente 30 segundos mas o menos la gente va a estar dentro de la carrera ya que como dije es un truco que todo el mundo esta haciendo y como pueden ver la sesión esta totalmente llena y son de 30 personas osea es un trucazo totalmente bestial vale entonces simplemente tenemos que esperar a que la gente segura que toda la sesión este llena y despues el anfitrión le va a dar a iniciar la actividad vale apenas que la anfitrión haga esto nosotros tenemos que elegir un coche cualquiera ya que no vamos a tener que luchar contra estas personas no vamos a tener que correr porque ya veran lo que tenemos que hacer vale tambien tenemos que apostar obligatoriamente 10 mil dolares por nosotros y le tenemos que dar a listo para jugar y apenas veamos esto ya el truco estará basicamente realizado no vamos a tener que hacer absolutamente nada efectuando un paso que les voy a decir a continuacion y que es muy importante para los proximos trucos que traigamos al canal ya que dentro de una forita les traigo un trucazo increible vale entonces pues nada apenas veamos que este la dimision inicie que la carrera inicie tenemos que presionar el boton PS tenemos que irnos a configuraciones tenemos que irnos a ajustes de fecha y hora y apenas estemos en ajustes de fecha y hora nos vamos a configurarlo manualmente y tenemos que cambiarlo a 2017 y nos tenemos que volver a meter al juego vale esperamos 5 segundos volvemos a presionar el boton PS configuración ajustes de fecha y hora le vamos a cambiar manualmente y tenemos que volverlo a colocar en 2016 y meternos al jeta 5 y como pueden ver todo el mundo se va a ir de la actividad y automaticamente vamos a ganar lo que viene a ser esta actividad vale o puede que la ganemos automaticamente o tenemos que terminar la actividad vale como pueden ver aqui la terminamos automaticamente y me dan una cantidad de dinero casi llegando a los 200 mil dolares y no devoramos absolutamente nada solamente un minuto vale y ahora como pueden ver hago el truco y en vez de automaticamente terminar la carrera y decir ganador pues me toca terminarla vale pero de cualquiera de estas dos formas nos va a salir el truco y es un truco totalmente bestial por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte y como dije es el mejor truco funcionando en jeta 5 y dentro de un par de horitas dentro de unas 3-4 horas le voy a traer un truco mas bestial que esta así que bueno nada yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido y activar las notificaciones para que puedas ver todos los trucos que traiga al canal yo soy Andy Goof nos estamos viendo hasta la proxima bye